Veamos cómo calcular esta expresión. Y aquí lo que nos dan es una operación combinada, donde aparece multiplicación y suma, pero de fracciones. Es esta fracción por esta fracción más esta, en este caso, radical, que es una expresión. O sea, tengo una operación combinada, en este caso de un orden de operación a seguir, donde, repito, aparece multiplicación y suma, pero intervienen, en este caso, fracciones y con radicales. Entonces, debemos priormente recordar lo siguiente. La jerarquía en el orden de operaciones. Primeramente, cuando aparecen operaciones combinadas de suma, resta, multiplicación, división, etc. Primero debemos efectuar en el orden de prioridad, como está establecido, la multiplicación y la división, y después la suma o la resta. Entonces, aquí aparece una multiplicación y una suma. O sea, no debemos sumar primeramente y después multiplicar. Debemos multiplicar primero, en este caso, y después efectuar la suma. Para multiplicar, entonces, estas dos fracciones, y lo que estamos haciendo es multiplicar fracciones. Y recordamos que cuando multiplico dos fracciones, vamos a escribir aquí la fracción A sobre D. Si usted la multiplica por una fracción C sobre D, o sea, el producto de dos fracciones, lo que hacemos es, en la teoría, convertirla en una sola fracción, donde multiplico los numeradores y multiplicamos los denominadores. O sea, el producto de dos fracciones sería el producto de esos numeradores y el producto de esos denominadores. En ese proceso, si existen factores comunes, se pueden simplificar, pero a veces no aparecen directamente los factores comunes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estas dos fracciones y vamos entonces a multiplicarlas, aplicando la definición que estamos planteando de las fracciones. Producto, ¿qué hacemos? Multiplicamos las fracciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, vamos a multiplicar numerador por numerador. Sería multiplicar la raíz de 32, que es el numerador, por el segundo numerador. Y cuando multiplico raíces, en este caso, las dos de igual índice cuadrada, ¿qué hacemos? En la teoría, mantenemos el índice, la raíz, y multiplicamos los dos radicandos. 32 por 2 nos daría 64. Y obtenemos entonces, en el numerador, la raíz de 64, como el producto de raíz de 32 por raíz de 2. Hay otras formas de hacerlos. Podemos tomar el 32 y descomponerlo en 2 por 2 por 2 por 2, por 2 que sería el 2 5 veces, y escribirlo como 2 a la 5. Otra vía para hacerlo como potencias, que lo hemos hecho también en la página. Pero, lo que vemos aquí es mantener el orden de operaciones en el ágebre. En este caso, ¿cómo se mantiene aquí con lo radical? Y en el denominador, entonces, lo que hacemos es multiplicar los dos denominadores. B por D, en este caso sería el 3 por el 4. Y esto nos daría 12. Esta sería la multiplicación que hemos hecho de la raíz de 32 sobre 3 por la raíz de 2 sobre 4. Más, y ahora, tengo aquí la raíz de una fracción. Y en las propiedades radicales, cuando tenemos la raíz de una fracción A sobre B, denominador, recuerden, no puede ser 0, en este caso 16, porque se indefine, esto se va a dividir en la raíz del numerador entre la raíz del denominador. O sea, la raíz de A sobre B es igual a la raíz de A entre la raíz de B. O viceversa, la división de dos raíces de igual índice, mantengo el índice y divido los radicandos. Entonces, aquí voy a escribir esta expresión como la raíz de 1 sobre la raíz de 16. Yo estoy llevándolo paso a paso, se puede hacer directamente. La raíz de 1 es 1, la raíz de 6 es 4, lo pueden hacer directamente. Y estoy explicando el proceso paso a paso. Repito, ustedes pueden viabilizar, o sea, reducir un poco el proceso de solución. Pero sí queremos explicarlo paso a paso. Ahora bien, ya multiplicamos y esta raíz de una fracción la convertimos en la división de las dos raíces. Y comenzamos a ver si las raíces que nos quedan, en este caso, para sumar, son o no exactas. En el caso de que sea exacta, vamos a extraerla. Porque para sumar, en este caso, dos fracciones, fíjense que estos dos denominadores es 12 y 16. Raíz son diferentes. Entonces, habría que buscar un mínimo común múltiplo entre esos dos radicandos. Entonces, primeramente, vamos a decir, bueno, la raíz de 64 la conocemos, porque precisamente existe un número que multiplicado dos veces me da 64. Que es, en este caso, el 8. 8 por 8, 64. La raíz de 64 es exacta y nos daría 8 más. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. La raíz de 1 también es exacta, que daría 1. Y la raíz también de 16 es exacta y nos daría 4. Y esto es lo que hemos obtenido en la eliminación de las raíces. Ya nuestra operación quedó en una suma. Ya multiplicamos y eliminamos las raíces. Y nos queda la suma de dos fracciones. Cuando le suman fracciones, entonces, recuerden, cuando usted suma fracciones, que tengan diferentes denominadores, digamos, A sobre B más C sobre D, hace falta buscar un denominador común, que es el mínimo común múltiplo entre los dos. Entonces, para buscar el mínimo común múltiplo, se pueden multiplicar los dos denominadores o ver si existe alguno de ellos que contenga el anterior. Un ejemplo, el 12 divide a 4. Como 12 divide a 4, 12 podría ser, en este caso, el mínimo común múltiplo. Estoy diciendo los pasos que podemos seguir. Hay otras raíces para resolverlo. Entre 2 y 4 podemos colocar lo mejor común 12. Pero también podemos hacer lo siguiente. Ver cada fracción y ver si se puede simplificar o no. Un ejemplo, 1 sobre 4 no admite más simplificación. Pero el 8 y el 12 sí admiten simplificación. Porque 12 y 8 son para los dos. Y son divisibles por 2. Pero además también son divisibles por 4. Porque 8, si usted lo divide por 4, le daría 2. Y si a 12 lo divide entre 4, le daría a 3. Quiere decir, entonces, podríamos llevar esa fracción, que es 12 sobre 8, simplificando, buscando la cuarta de 8, la tercera, en este caso, la cuarta de 8, que sería 3, sería 2. Y la cuarta de 12, que sería 3. O sea, divido 8 entre 4, me daría 2. Y 12 entre 4, me daría 3. Esta es la fracción más simplificada o irreducible de la fracción 8 sobre 12. Más la fracción que tenemos, que es igual a 1 sobre 4. Ya reducimos esta fracción a lo mínimo. Repito, podemos trabajarla como está aquí y le va a lo mismo. La única diferencia que al final va a tener que simplificar. Entonces, ahora vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores, entre 3 y 4, que sería entre B y D. Como 3 y 4 son primos entre sí, porque no tienen factores comunes, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar los dos denominadores. 4 por 3 nos valía a 12. Y aplicamos el producto cruzado. O sea, ahora sería 2 por 4. Recuerden cómo se hace. Se dice 12 entre 3, me daría 4. Y 4 por 2, me daría 8. Es decir, multiplicar 4 por 2. Más, y aquí multiplico 3 por 1. ¿Qué sería decir? 12 entre 4 a 3, por 1 que me daría 3. Y esto es lo que me daría en esta posición. Y entonces, ahora ya que tengo convertido en nuestra fracción, lo que hacemos es sumar los numeradores. 8 más 3 me daría a 11. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. 11 sobre 12. Las respuestas a veces pueden simplificar. Digamos que aquí aparezca un 10. Si hubiera quedado un 10, 10 y 12, admite en mitad y daría 5 sobre 6. O sea, ver siempre si la respuesta se puede simplificar o no. También, que este numerador que es 11 es menor que 12. Esta fracción es una fracción propia. Repito, porque el numerador que es 11 es menor que el denominador que es 12. En el caso que el numerador me haya quedado por encima, o sea, mayor que 12, entonces la fracción se llama impropia y habría que buscar otro procedimiento que está ya en la página hecho y entonces llevarlo a número mixto. Repito, o sea, aquí es mayor que 12, entonces la fracción es impropia y habría que llevarlo a número mixto. Pero como es menor, en este caso, esta sería la respuesta más simplificada de este ejercicio. Resumen, multiplicación y suma. ¿Qué hacemos primero? Multiplicamos las raíces. Después transformamos esa expresión, la simplificamos y la suma, buscamos un denominador común para ella y la respuesta a ver si admite simplificación o no. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado este ejercicio de operaciones combinadas con radicales. Muchas gracias, like y suscríbanse. Gracias, like y suscríbanse.